Un poema repetido mil veces es un trabajo Un poema repetido mil veces es un trabajo Un poema repetido mil veces es un trabajo Como un ajo, como un ajo 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 Un poema repetido mil veces es un trabajo ¡Un poema repetido mil veces es un trabajo! Un poema repetido mil veces es un trabajo Como un ajo, como un ajo, como un ajo Como un ajo Sobre los vidrios del calendario Brillar es estar en cualquier lugar Sobre los vidrios del calendario Brillar es estar en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Una nube de mosquitos, dos mosquitos, tres mosquitos Una nube de mosquitos, dos mosquitos, tres mosquitos Usted ya tiene la vacuna, tiene que pelear A cualquier hora, en cualquier lugar Usted ya tiene la vacuna, tiene que pelear A cualquier hora, en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Brillar es estar a cualquier hora Brillar es estar a cualquier hora, en cualquier lugar Gracias por ver el video. Papá, 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 el día que murió mi abuela me puse a cantar, el día que murió mi abuela, presencia espiritual, me puse a pensar en cómo es que llegamos hasta acá, si era que ella era virgen, presencia espiritual. Lo hizo con el Padre Nuestro, metiéndose la cruz adentro, y así multiplicar Marías, presencia espiritual. La luna alucinada avanza, cien metros, hora, mientras una cruzera grasna, entre granos de arroba, avanza y te rompe la cadera, avanza y cruza la frontera, avanza y te rompe la cadera, presencia espiritual. Presencia espiritual ligera Presencia espiritual ligera Presencia espiritual ligera Presencia espiritual ligera Preguntan si estoy loca, y estoy en casa, entre latas de conserva, tomando forma de caca. Lula Radio Lula 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 Gracias. Gracias. Hoy me compré una rosa y me puse a pensar sobre estas cosas. Hoy me peleé con la causa, me puse a comprar y compré una bolsa. Hoy me peleé con las cosas, me puse a tirar todo en una bolsa. Todo está lleno de espinas, lleno de coronas, crucen las esquinas. Hoy me peleé con las cosas, me puse a tirar todo en una bolsa. Hoy me peleé con la causa, me puse a comprar y compré una bolsa. ah, 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 Tenés más, tenés más, tenés más A, 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 a Hoy, 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 hoy Hoy me peleé con las cosas, me puse a tirar todo en una bolsa Hoy me peleé con las causas, me puse a comprar y compré una bolsa Hoy me peleé con las cosas, me puse a tirar todo en una bolsa Hoy me peleé con las cosas, me puse a tirar todo en una bolsa Somos virales, hemos cumplido un sueño colectivo Ahora hay reggaetón y beboteo Subimos a la nube haciendo dedos Como un rayo en el firmamento Te va, te va, te va, te va, te va Somos virales, hemos cumplido un sueño colectivo Somos virales, hemos copiado el sueño del virus De bacle de bloques, de bucles De bacle de bronces, de bruces De bacle de bronces, de bronces De bacle de bronces, de bronces De bacle de remos, cruceros De bacle de unos y ceros Tus sueños, tus sueños Tus sueños, tu verdadero yo Tus datos son tu verdadero yo Los datos son tu verdadero yo De bacle de bloques, de bucles De bacle de bronces, de bruces De bacle de remos, cruceros De bacle de unos y ceros Los datos son tu verdadero yo 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 Hemos cumplido un sueño colectivo Somos virales Hemos cumplido un sueño colectivo dangerous soft Y si o vea De bacle de br類 Unbloque Delo addition Un saludo Unbloque Fruit both state De bacle Passe Bueno Subtitulado Sup faz Un poema repetido mil veces es un trabajo Como un ajo, como un ajo Un poema repetido mil veces es un trabajo Un poema repetido mil veces es un trabajo Un poema repetido mil veces es un trabajo Como un ajo, como un ajo, como un ajo Como un ajo, como un ajo Nubes pasajeras en cadenas. Nubes como templos. Un momento. Nubes como templos. Más nubes, pensamientos, solo eso. 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 ¿Dónde vas? Más nubes, pensamientos, solo eso. Más nubes. Más nubes, pensamientos, solo eso. Eso sería tan lógico, tan humano. Más nubes, pensamientos, solo eso. 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 Más nubes. Más nubes. Más nubes.